Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente y bueno, gracias por acompañarnos. Lo que vamos a hacer hoy es una prueba para... vamos a comenzar una prueba para determinar cuán efectivo es el serpentín o el espiral calentador de agua y cuánto ahorro nos permite hacer desde el punto de vista energético. Lo vamos a medir en vatios, ¿sí? Y vamos a ver si podemos hacer una estimación monetaria. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encender el termotanque, pero permitir que el agua del serpentín entre por completo. En el serpentín o en el espiral calentador tenemos 30 y 33 litros, vamos a decir 30. Entonces, el termotanque es de 60, vamos a vaciar 30 litros para que se sustituya el agua que se ha estado calentando desde... Estamos ahora a mediodía. Entonces, ya esa agua se ha estado calentando, vamos a dejar que... vamos a sustituirla y ahí vamos a encender el termotanque eléctrico a la máxima potencia, ¿sí? Vamos a medir el tiempo que toma que el termostato haga el corte. Luego vamos a comparar, en el próximo video vamos a mostrar el nuevo procedimiento donde vamos a no usar el serpentín. Solamente el calentador con el agua normal lo vamos a hacer el día de mañana para que las condiciones de temperatura y clima, bueno, sean las más parecidas posibles y la medición sea más representativa de la realidad. Así que, bueno, empezamos y vamos a sustituir el agua. Le arrancamos y medimos el tiempo. Para tener una indicación de la radiación solar y poder hacer una comparación real y hacer la determinación de la línea base de la temperatura natural del agua en donde estamos, registramos desde las 9 de la mañana la radiación solar que estamos teniendo, pero el voltaje, ¿sí? Nuestros paneles solares son, en realidad, un sensor de radiación solar y como tal lo estamos usando. Vamos a usar el voltaje, ¿sí? Que el controlador de carga no lo afecta. El voltaje realmente mide cuánta radiación tenemos y el controlador trabaja solo modificando el amperaje que lo manda a la batería o lo disipa en su circuito cuando ya la batería está cargada. Pero el voltaje siempre es el indicador real de que tanta radiación estamos captando con una orientación fija de los paneles. Bueno, mucha palabrería, vamos allá y, bueno, y trabajamos. Este contenedor es capaz de retener 20 litros, ¿sí? De agua, así que lo que vamos a hacer es llenarlo y después sacamos la mitad. Bien, ya sustituimos en el termotanque 30 litros de agua. Lo que quiere decir que lo que está en el serpentín ya entró, está adentro. Es lo mejor que tenemos, ¿sí? Estamos en pleno mediodía. Ahora, encendemos el termotanque. La maniobra, obviamente. A ver, nosotros tenemos un termotanque de 1500 vatios. Nuestro inversor es de 1500 vatios. Por lo tanto, para poder encenderlo, debemos desconectar cualquier otro equipo eléctrico, ¿sí? Así que bajar los térmicos, apagar la heladera, todo, y dejar que solamente funcione el termotanque. Esto se va a hacer una vez al día, el calentar el agua. Y, bueno, tenemos que bañarnos ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, seguimos. Bien, ya fijamos a su máxima potencia el termotanque y ahora le vamos a conectar. Antes, recordamos, apagar la heladera. Ya cumplió su ciclo y ahorita estaba en reposo el motor. Pero ahora ya está todo cortado. Y vámonos más. Bien, ahora vemos el ahora, 12.44. Ya arrancó. Aquí tenemos una luz roja. No sé si se logra ver acá quizá el reflejo sobre el papel. Bueno, esa, cuando se termine, medimos el tiempo y así avanzamos con las pruebas. Fíjense, estamos metiendo 1230 vatios instantáneos en el arreglo fotovoltaico, ¿sí? El inversor consume 1500. Quiere decir que estamos tomando un poco de la batería. Pero, bueno, esta es la maniobra y lo que se requiere. Hoy la radiación solar es bastante fuerte. Había que anotar eso. Bien, el proceso ha terminado, ha culminado. Ha pasado más de una hora, una hora 21 minutos. Ahorita igual presentamos una tabla resumen y así continuamos. Ahora vamos a desconectar el termotanque. Reanudamos toda la casa, la heladera, todo para que funcione normalmente. Ya tenemos agua caliente. Hay que anotar que estamos en un día de otoño. Aunque está muy soleado y la radiación es bastante intensa, hace bastante frío. Tenemos una temperatura ambiente que vamos a ponerle ahí también en la tabla para que haya todas, para que se muestren todas las condiciones en las que hicimos esta prueba. Y, obviamente, esto va a ir cambiando el tiempo que toma calentar el agua en base a lo que aporta el serpentín, pero la temperatura del agua también ambiente, ¿sí? Con la prueba que vamos a hacer en el próximo video vamos a determinar esa línea base que es el agua a la temperatura ambiente, ¿sí? Afectada después por el serpentín y afectada después por el termotanque. Saludos, gracias por acompañarnos y éxito en sus proyectos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!